de Palacio de Justicia. Adelante, Claudia. Así es, Alisa, ya nos encontramos aquí en los exteriores de la sala Carlos Zavala del Poder Judicial. Hace unos instantes, nada más el juez Sánchez Valbuena ha aceptado el requerimiento de la Fiscalía de 36 meses de prisión preventiva contra Luis Nava. Él ya ha sido dispuesto su internamiento en un penal de Lima por tres años. Estamos viendo la salida ya del fiscal Domingo Pérez para que nos pueda brindar sus declaraciones al respecto. ¿Logró variar a prisión domiciliaria? ¿Prisión para Nava? Mire, lo que hemos dado cuenta es de la existencia de un grupo radical en esta organización política que se llama el Grupo de Choque o Fuerza de Choque, que ha determinado que uno de los investigados tenga que tener una medida de detención domiciliaria. ¿El señor Atala? El señor Atala, lo cual es bastante grave y exige que la Fiscalía de Crimen Organizado disponga la investigación para la identificación de estas personas que forman parte de esta fuerza de choque, grupo de choque, que es un grupo radical que estaría buscando precisamente atemorizar, amedrentar a quienes pueden declarar a favor del Ministerio Público en esta investigación que se está siguiendo. ¿Él ha señalado que su familia ya le está en peligro? En efecto, ha señalado que existe riesgo para la familia, para la persona y que por lo tanto obliga que la Fiscalía de Crimen Organizado se dedique a identificar quiénes son estas personas que conforman este grupo radical y que definitivamente eleva el peligro procesal en la investigación que se está siguiendo en este caso. Doctor, ¿cuán determinante es la información que han brindado el señor Miguel Atala, su hijo Samir y el señor José Antonio Nava en Estados Unidos? ¿Cuán determinante es para terminar y cerrar el caso que usted tiene? Mire, es determinante, tanto así que se ha dispuesto la prisión preventiva de uno de ellos, Luis Navaguiber, la detención domiciliaria, por los motivos que he señalado de esta circunstancia, de esta fuerza de choque o grupo de choque que existe en el partido aprista y que determina de que la Fiscalía de Crimen Organizado, repito, pueda hacer la identificación de quiénes son estas personas que conforman este grupo. La abogada del señor Nava ha señalado que hay presión por parte del partido aprista contra su defendido. Mire, la investigación continúa, pero que si no hay la intervención de los demás órganos, fiscales y policía para determinar quiénes son estos integrantes de este grupo radical, la fuerza de choque, lamentablemente no se podrá continuar las investigaciones debidamente. No solamente porque corren riesgo la integridad física y la vida, los investigados que quieran colaborar con la justicia, sino también los testigos. Y por qué no decir los fiscales que estamos a cargo de la investigación. Estamos en vivo para Canal N con Mario La Huerta en este punto de la noche. Con toda la información obtenida en Brasil, en Estados Unidos, con el señor José Antonio Nava y los testimonios de los señores Atala, padre e hijo, ¿se puede llegar a determinar de que el expresidente Alan García estaba a la cabeza de esta organización? Bueno, ustedes lo han escuchado, es el planteamiento que ha realizado el Ministerio Público y es lo que ha aceptado el Poder Judicial para imponer la medida de prisión preventiva contra el secretario de la persona que usted refiere, Luis Navaguiber. ¿Era entonces Alan García quien estaba encabezando toda esta organización? Es el planteamiento que ha realizado el Ministerio Público, se ha acogido el planteamiento y por tanto se ha dictado la prisión preventiva contra la persona de Luis Navaguiber. Hola, señor Pérez, la abogada del señor Nava ha señalado que habría presión política por parte del Partido Aprista. ¿Esto pone en riesgo de alguna manera alguna revelación posible del señor Nava? Mire, lo vuelvo a repetir y usted lo está trayendo a colación. Si no hay una intervención directa de la Fiscalía de Crimen Organizado, la policía correspondiente para la identificación de quiénes son las personas que forman parte de este grupo radical, la fuerza de choque, dentro del Partido Aprista no hay la seguridad que la investigación pueda continuar porque los co-investigados se ven amenazados para no colaborar con la Administración de Justicia, los testigos se ven atemorizados para declarar de acuerdo a la verdad y por qué no decir los fiscales que estamos investigando también estamos en serio riesgo por la labor que estamos cumpliendo. ¿Samira Atala y José Antonio Nava Mendiola requieren de protección también, como en el caso de Miguel Atala? Usted lo ha indicado, se ha oficiado precisamente a la Policía Nacional del Perú para que se puedan tomar las medidas correspondientes. Pero más allá, lo vuelvo a repetir, la identificación de quiénes son estos integrantes de la fuerza de choque del Partido Aprista para que puedan ser identificados y determinar por qué están realizando esta conducta en perjuicio de la persona de Miguel Atala. ¿Cuál es la situación de ambos hijos, doctor, tanto del señor Nava como del señor Atala? Mire, la seguridad policial ha aumentado, se ha redoblado y entiendo que el Ministerio del Interior va a tomar las providencias de lo que está sucediendo, porque estamos enfrentando a organizaciones criminales que no solamente muestran sus actos, como ustedes han dado cuenta, a través de la versión que ha brindado Miguel Atala, de que tiene temor por las amenazas que viene recibiendo, sino quienes también conducimos la investigación, en este caso, los fiscales. ¿Es el momento más complejo de investigación, doctor Pérez? Es el momento más delicado que pone a prueba la resistencia del Ministerio Público, del equipo especial de fiscales, para afrontar estas investigaciones contra el crimen organizado. ¿Qué está recibiendo el apoyo necesario que se solicitara?